Hola que tal amigos de Cherry and Cake, mi nombre es Lupita Huitrón y el día de hoy estoy muy contenta de poder compartirles este proyecto con motivo de 14 de febrero, día del amor y la amistad, utilizando por supuesto el fondant y los productos de Cherry and Cake. Espero que este proyecto les guste y acompáñenme a ver el video. Los materiales que vamos a utilizar son fondant natural, besos de azúcar color rojo, endurecedor para fondant, diamantina tornasol, cake liner negro, matizador make up en color natural, matizador mate color café chocolate, pegamento comestible secado rápido, highlighter líquido oro egipcio, color splash rojo, colorante en gel en color rojo. colorante en gel premium, rojo cereza, elegant lace, cortador de corazón, molde de silicón osito teddy y molde de corazones de varios tamaños, plancha texturizadora, marcador de texturas, rodillo, tapete de trabajo, herramientas para fondant y pinceles. Vamos a iniciar con la elaboración de nuestro proyecto, aquí ya tengo pintado el fondant con el color rojo cereza de los colorantes premium. Voy a empezar a extender mi fondant con ayuda de mi rodillo, de un grosor aproximadamente de 3 milímetros. Una vez que ya tengo listo mi fondant, voy a utilizar una plancha texturizadora. Voy a marcar y presiono para marcar el diseño de la plancha. Retiro y esta es la textura que va a tener nuestra galleta. Una vez lista voy a utilizar un cortador de corazón, el mismo que utilicé para cortar y hornear mis galletas. Cortamos y retiramos el excedente. Ahora con nuestro pegamento comestible de secado rápido, vamos a pegarla sobre la galleta. Ahora voy a cortar una tira aproximadamente de un centímetro de fondant de color blanco. Ya que tenemos nuestra tira, vamos a ir pegando al contorno del corazón. Aplico un poquito de pegamento y voy a ir pegando. Y a la vez voy a ir plizando un poquito. El fondant. De esta manera. Y voy pegando. Ahora con un poquito de fondant de color rojo, voy a hacer un rollito. Y lo voy a pegar al contorno del corazón. Voy a ir presionando. Voy a cortar el sobrante. Ahora voy a utilizar la nueva herramienta de Choe and Cake. Que es un punzón con diferentes puntas. Son ocho diseños diferentes de las puntas. Esta herramienta la podemos utilizar para marcar sobre fondant. O también para marcar nuestras galletas o empanadas. De acuerdo. Voy a tomar mi marcador y voy a ir marcando de esta manera unos corazoncitos alrededor. Por todo el contorno del corazón. Ya le da otra vista muchísimo más bonita con este acabado. Y bueno. Ahora lo que vamos a hacer es formar nuestro osito. Para el cual voy a utilizar este molde de silicón. Ahora voy a formar el osito. Para esto voy a utilizar fondant de color blanco. Al cual ya le integré una pizquita de endurecedor. Para que la pieza tenga más estabilidad. Ok. Voy a formar un rollito. Y voy a introducir en mi molde. Haciendo presión. Para que todos los detalles se marquen perfectamente bien. Enseguida voy a retirar el excedente. Con ayuda de mi cuchillito. Una vez que ya tengo mi pieza. Voy a desmoldar. Despegando los bordes. Y desmoldo. Para matizar el osito. Voy a utilizar un matizador make up. En color natural. Y matizador de color mate. En color café chocolate. Voy a comenzar a matizar. La trompita. Del oso. De color natural. Y ahora voy a hacer una mezcla. Con un poquito de matizador natural. Y un poquito de café chocolate. Para matizar todo el cuerpo. Del osito. Y ya está. Y ya está. Con nuestra pintura color splash. En color rojo. Voy a pintar el moño. Del osito. Tomamos un poquito de pintura. Y vamos pintando. Todo el moñito. Enseguida con nuestro cake liner. De color negro. Vamos a pintar los ojitos. La nariz. Y la boquita de nuestro osito. Ahora con el molde de corazones de diferentes tamaños. Voy a formar varios corazoncitos en color rosa y blanco. Una vez que desmoldamos nuestros corazones. Vamos ahora a pintar algunos con nuestro highlighter líquido en color oro egipcio. Ahora voy a dar unos toquecitos de dorado en la parte del. Filito. Blanco de nuestra galleta. Ok. Ya que tenemos listas todas nuestras piezas para decorar nuestro pastel. Vamos a empezar a colocarlas sobre él. Aquí ya tengo un pastel de 10 centímetros de diámetro cubierto con fondant en color rosa. Voy a ir colocando todas las piezas. Ayudándome de un palillo o un palito de brocheta. Voy a clavar primero en el centro de mi palillo. Y voy a colocar la galletita que decoramos. Ok. La sujetamos. Y vamos a acomodar todo el bordecito blanco que colocamos para que se vea bonito. ¿De acuerdo? Ahora sí. Vamos a colocar nuestro osito, el cual voy a apoyarme con un palillo también. Voy a checar en donde voy a querer mi osito. Perforo primero mi pieza. Recuerden que le agregamos un poquito de endurecedor para que estuviera firme nuestra pieza. Voy a introducir el palillo. Y aplico un poquito de pegamento en las patitas del osito. Ahora sí coloco sobre mi pastel. Aquí ya tengo listos los corazones que elaboramos. Este es el dorado en color rosita y los blancos. Los corazones más grandes vamos a introducirlos con un palillito. Y aquí ya tenemos el color rosita. Y aquí ya tenemos el color rosita. Y aquí ya tenemos el color rosita. líquido, realmente es un tono muy brillante y luce muy muy bonito, ok, por aquí voy a colocar los otros corazones, ayudándome con un poquitito de pegamento comestible, de esta manera, este por ejemplo lo voy a poner de este lado, recargado en el osito, uno por acá, y también los más pequeñitos, y también voy a decorar con algunos besitos de azúcar de color rojo, también pegando con un poquito de pegamento, vamos pegando y las colocamos sobre nuestro pastel, ya que terminamos de colocar nuestras piezas sobre el pastel, vamos a dar el toque final con nuestro Elegant Lace, de este modelo de corazoncitos, voy a aplicar un poquito de pegamento sobre el encaje, y pegamos, por último voy a dar un toquecito de brillo, con diamantina de cherry and cake, en tono tornasol, y este es el resultado de nuestro proyecto de 14 de febrero, espero que les haya gustado, no olviden seguirnos en las redes sociales, de facebook, instagram y youtube, a mí también me pueden encontrar como Lupita Wittron, o en mi canal de Reposeando con el Corazón, muchísimas gracias y feliz día del amor y la amistad.